Bueno, algo recordaba, Pablo, tú fuiste, trabajaste con nosotros también en la compañía de teatro de nuestra universidad, con Néstor Bravo en ese tiempo, ¿no? Sí, pues, yo fui una especie de mascota de la universidad, llegué muy chico a Extensión cuando estaba ahí en Prat, 3-3-2. Claro, ahí estaba Extensión de la UFU frente a Ingeniería de esos años. Yo era chiquitito, tenía 12, 13 años y pasé ahí toda mi adolescencia, me recuerdo de varios nombres, Olga Rebollido, que era la directora de Extensión en Paz Descanse. Sí, Carlita, falleció. Bueno, próceres de la universidad, de tanta gente, conductores de la Universidad de la Frontera, el Víctor Parra, que está encargado técnico. Todavía está. Todavía está el Víctor, ojalá que encuentre a ese señor, a Víctor, que realmente, oye, es un superhéroe, Víctor Parra, es un superhéroe. Sí, sí, de la vieja escuela, ¿eh? Sí, pues, activo funcionario, y un abrazo también a todas las funcionarias y funcionarios que están escuchando hasta ahora, que son de la Universidad de la Frontera, académico, la comunidad académica de la universidad, que es muy linda, muy familiar, hay gente que trabaja hace muchos años ahí, hace carrera, se nota que es una universidad estatal, tiene identidad, tiene vinculación con el medio, está el Oscar Salinas ahí, encargado, ¿no?, de teatro. Y yo, es un gran equipo, y estoy muy contento, estoy muy contento de viajar para allá, para poder mostrar el trabajo que estamos realizando acá en Recoleta, desarrollando. Pablo, bueno, es inevitable, de alguna manera, centrar esta primera parte de la conversación en tu figura, ¿no? ¿Desde cuándo en Santiago? ¿Cómo te ha ido en Santiago? Nos enteramos que estás a cargo de la Corporación Cultural de Recoleta, además director de la Compañía Teatro Popular. ¿Qué tal es tu experiencia en Recoleta, Pablo? Mira, una experiencia que yo no había vivido, no había trabajado en el aparato público, municipal, o gubernamental de ningún tipo, bueno, lo más cerca que tuve fue estar en la universidad, ¿no?, al alero trabajando en la Compañía Teatro Universitaria, y en extensión, como contaba, que de hecho es una experiencia que me ha servido bastante, a pesar de haber sido tan niño cuando estuve ahí, bueno, hasta ya joven, estuve hasta los 17 años en la universidad, aprendí bastante, fue una escuela, me acuerdo cuando participábamos en las jornadas musicales de Villarrica, las galas que se hacían ahí en el gimnasio cuando no estaban los avellanos, etc. Acá, en Recoleta, se trata de transversalizar el conocimiento, llegué para hacer talleres en los colegios para dotar a 19 establecimientos educativos con talleres de teatro, ahí después a la postre, eso significó que un grupo de vecinas y vecinos con el afán, y con la aspiración legítima de ser actrices y actores profesionales, preguntaron, bueno, ¿se puede hacer una escuela que dependa de la municipalidad profesionalizante? Y empecé a preguntar a profesores que hacen clase en escuelas establecidas, como la Escuela de Teatro Imagen, como la Escuela de Teatro de la Universidad de Humanismo Cristiano, desde la Universidad Católica, etc., y están acá hasta que armamos un grupo de profesores, una malla curricular con tres años, que es profesionalizante, y hoy día ya hay cuatro generaciones egresadas, y que el nivel lo va a poder ver el espectador allá en Temuco el día después, un buen nivel, un nivel que entretiene, un nivel que emociona, que logra lo que quiere lograr el teatro, ¿no? Que es empatía, que uno viaje como espectador con la historia. Y además estoy a cargo, como tú dices, con la Corporación Cultural de Recoleta, que es un gran buque, un gran barco, en donde no está solamente la Corporación, sino que está, o sea, esta Corporación, que es el concepto de Recoleta Escultura, está con el fomento lector, que es Recoletras, que es la librería popular a precios justos, que es la red de bibliotecas con seis puntos de lectura en la comuna, más nuestra biblioteca Pedro Lemenel, que está pegada al Centro Cultural, nuestra orquesta sinfónica, nuestros talleres, y nuestro festival de teatro, nuestros mil guitarras para Víctor Cara, y toda la actividad que tiene anual esta máquina que se llama Corporación Cultural, que a uno le toca estar, ser la parte visible de un equipo, pero que es un equipo que es grande y que hace muchas cosas. ¿Cuesta de pronto, Pablo, mover la máquina estatal a partir de una instancia como la municipalidad? Sí, cuesta, pues, cuesta porque uno siempre quiere más, pues, para lo que es de uno, para lo que es lo que significa para uno el desarrollo del derecho de la práctica de disciplina artística de la población. Ahora, en esta municipalidad debo reconocer que se ha dado bastante espacio. Esta es una de las administraciones municipales que más invierte en cultura, en arte y cultura. El WOMAC no es un festival pequeño, es un festival muy grande. Está, por ejemplo, nuestro festival de teatro, que no es un festival de teatro pequeño, es un festival de teatro grande, que está desplegado en todo el territorio comunal. Abarcamos unas nueve macrozonas. Tenemos dos festivales de teatro escolares anuales que abarcan, lo que si no es establecimiento educativo, tenemos mediación artística constante con todos los establecimientos educativos, como te dije, seis puntos lectores. Es decir, tenemos una infraestructura cultural que es bastante voluminosa y también de parte de la demanda de la cartera del municipio también alta inversión. Y eso se tiene que ver. Eso te iba a preguntar porque habitualmente estos procesos de desarrollo tienen, digamos, sus trabas precisamente porque el financiamiento que pudiera existir se destina para eventualmente otras cosas u otras necesidades. ¿Cómo se hace para el financiamiento de todo esto, Pablo? Mira, el financiamiento lo que pasa es que según la ley orgánica de municipalidades tú tienes un porcentaje anual para poder invertir en cultura y no todos ocupan todo este margen para inversión en cultura y recoleta que más se aproxima al límite. Y es voluntad política y nosotros también gestionamos muchos proyectos. Por ejemplo, estamos en nuestro orquesta apoyados por la FOGI, muchos, Víctor Cara, nosotros, no muchos, pero un par, lo hemos desarrollado con fondos concursables como el Fondar, como FNDR, como proyectos de desarrollo. La Ceremi, la Ceremi generalmente han dado, inyectan cuando hay una corporación que está bien armada, inyectan recursos directos que después uno tiene que rendir, pero se hacen, hay muchas, como te digo, muchos fondos que salen desde la Ceremias de distintas instancias también que son estatales y lo bueno que tienen las corporaciones es que pueden apelar directamente a estas instancias para poder concursar que algunas veces la municipalidad por cuestiones legales no lo podría hacer. ¿Y cuál es la mirada que se tiene? Mira, te pregunto todas estas cosas porque de qué manera, ¿no?, en la región quienes nos estén viendo desde otros municipios son capaces también de recoger esta experiencia, tomar el guante y decir, mire, pudiéramos nosotros imitar positivamente algo de lo que está haciendo Recoleta. O sea, ¿por qué lo hace Recoleta? ¿Por qué potenciar el arte y la cultura en los distintos grupos setarios que conforman la comuna, Pablo? ¿Cuál es la mirada que se tiene de eso? Bueno, mira, la mirada es que el sujeto, la sujeta, la persona humana que habita nuestros territorios, que le llamamos usuario, le llamamos vecina, le llamamos vecino, no es solamente un cuerpo de carne y hueso que necesita ser alimentado y que necesita recibir medicina para curar las enfermedades, si incluso recibir cierta información para poder desempeñarse en un ecosistema laboral, ¿no?, donde tiene que tener un desarrollo exitoso, donde tiene que alcanzarse estas cuestiones metas culturales y económicas. El ser humano, el sujeto, la sujeta, la persona humana, también tiene una dimensión subjetiva que es muy importante y que es justamente que se encuentra en este espacio cultural y artístico, que tiene que ver con la identidad, que tiene que ver con el patrimonio, que tiene que ver con el conocimiento, con la democratización del conocimiento. Una muestra de ellos con el fomento lector, por ejemplo, en Recoletras, que es la nuestra librería popular, que hemos hecho un bastante esfuerzo porque estamos innovando, estamos rompiendo esquemas, los libros cuestan un 40% menos que en el mercado, digamos, tradicional, pero es porque esta administración, digamos, comandada, presidida, liderada por Daniel Jago y el equipo también de directoras y directores municipales, cree en la democratización del conocimiento, en el acceso a la lectura, no todas las personas tienen 42, 45 mil pesos y de ahí para arriba va a comprarse un buen libro. Prueba de ello es que en esta librería llegan muchas personas a buscar libros, a buscar respuestas porque hay de todo tipo de libros. Lo mismo tiene que ver también con la Escuela Popular de Teatro, que es una formación profesional que dura tres años y que también es gratuita, ¿no? Ahora, ¿gratuita en qué sentido? Igual hay una devolución de los estudiantes con obras de teatro para ser dadas en los establecimientos educativos o que los establecimientos educativos vengan para acá, de donde yo estoy dando la entrevista ahora a la corporación, para ver obras montadas por los estudiantes que ya están egresados, es decir, se empiezan a producir ciclos virtuosos de culturales, artísticos, de conocimiento, de sensibilización. Después de la pandemia todos y todas sabemos y estamos más conscientes que nunca que las actividades que tienen que ver con lo artístico, con lo ceremonial, con lo identitario, con lo que te conecta con lo espiritual es muy importante. El dinero por el dinero no lo es todo y nos hemos dado cuenta en reiteradas ocasiones con los problemas que tenemos. En las poblaciones tenemos, por ejemplo, problemas con referentes que no son correctos para nuestras niñas, para nuestros niños. Ya se han hablar de estar con armas, con joyas, con dinero, con la cosificación de las mujeres. Entonces nosotros tenemos que... Eso no lo podemos batallar solamente con más carabineros en las calles. Eso se batalla con cultura, con ideas, con sensibilización para que las niñas y los niños en primera etapa puedan, por ejemplo, identificar sus emociones, diferenciar la rabia de la frustración, de la pena, de la alegría, que los niños sepan contextualizar el lenguaje, que sepan también que empiecen a cuestionarse de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal a través del desarrollo de un pensamiento crítico, de un pensamiento abstracto. Todas esas cosas van de la mano con la práctica de disciplinas artísticas desde temprana edad. El fomento a la lectura, como te digo, es muy importante en nuestro quehacer como corporación. También tiene que ver el acceso al teatro, al teatro de calidad. El teatro es un lugar de esparcimiento que es muy enriquecedor para una persona que va a verlo, porque es una cosa que es colectiva, tú te encuentras con más gente, te dejas llevar por una fantasía, una hora, una hora y media, con personas de carne y huesos que están frente a ti, que están entregándose para que tú puedas distraerte, para que puedas soñar, para que puedas tener un ejercicio de introspección. En fin, los talleres de fortalecimiento y desarrollo a las organizaciones culturales y sociales de la comuna. Es muy importante, eso nos ha abierto la puerta con distintas organizaciones, como las organizaciones de inmigrantes. Hay que recordar que Recoleta es de las comunas con mayor inmigración a nivel nacional. Hay muchas hermanas y hermanos que vienen del Perú, de Bolivia, de Palestina, del Líbano, y hay que convivir y aprender y empaparse y aprovechar. Claro, ¿no? Y la alegría y la diversidad, ¿no? Nosotros podemos aprender y reconocer todo eso, ese calor cultural. En fin, yo creo que hay... El sintetismo que le llaman, ¿no? Sí, pues, justamente el sintetismo. Hay una voluntad en esta... El otro día, para terminar, perdón por la lata, pero el otro día estuve en una comisión mixta de directores transversal con respecto a la salud. Después nuestro Departamento de Salud hizo un levantamiento de datos y de estadísticas con respecto al estado de salud de las niñas y los niños de nuestro establecimiento educativo. Y las cifras después de la pandemia son un poco preocupantes. Y, pues bien, nos llamaron a nosotros como corporación cultural para ver cómo incidir en algunos cambios culturales con respecto a nuestro esfuerzo, ¿no? Sí, puede desarrollar ahí el arte en general, digamos, en sus diversas expresiones. Puede desarrollar un trabajo interesante en términos de recuperar de alguna manera la salud mental, sobre todo nuestros niños, niñas y adolescentes, que quedó tan, tan, tan... a maltraer luego la pandemia. Oye, un lugar sin límites se llama la obra que presentan este jueves. Sin hacer spoilers, sin adelantarnos nada de la... del contenido de la obra. Ahora, cuéntanos un poquito cómo es el montaje de esta presentación teatral, Pablo. Bueno, este montaje sale del ejercicio del segundo semestre del primer año. Del segundo semestre del ramo de actuación de la Escuela Popular de Teatro. Es un montaje, un examen que tuvo muy buenos resultados. Hay pocos exámenes que son así durante el periodo que yo he hecho clases de actuación. Yo hago el primer año de actuación, hago los dos primeros semestres, y el segundo semestre consiste en adaptar un cuento, una novela o un texto literario a un texto dramático. Y en esta oportunidad ellos eligieron un texto de José Donoso que se llama El lugar sin límites. Y como esto es una adaptación, lo estamos presentando como un lugar sin límites con una mayor particularidad. Y hay doce actrices y actores en escena más dos músicos. Esto lo vimos de nuevo acá en Recoleta. No tuvimos otras presentaciones para el Día Nacional del Teatro que fue el 11 de mayo, que es a raíz de la celebración del cumpleaños de Andrés Pérez. Vamos a estar también con la UFRON como ustedes el día jueves. Y de vuelta vamos a tener una función para Uljar, que es un liceo de adultos de acá de nuestra comuna. Todo esto es en el marco de nuestros estudiantes que tienen que pasar en el mes del Teatro Mayo, en uno de los meses con más teatro junto con Enero. Enero y Mayo son de los meses con más teatro que hay, aunque tenemos teatro todo el año. Pero es muy intenso para los estudiantes porque no está solamente este montaje. También está Maratzade, que se está dando acá, y está el Tony Chico, de un segundo el año pasado, que estuvo en Rengo. Es decir, hay aproximadamente 30 estudiantes que están en escena simultáneamente en el mismo día. Y este montaje en particular es un montaje costumbrista. Ocurre en un prostíbulo de una estación que se llama El Olivo, que está cerca de Talca, en donde hay un senador que promete eternamente que va a conseguir la rectificación de esta estación. Y la protagonista es un personaje que se llama Manuela, que es un travesti, que es la mamá de la japonesita, que es otra niña que vive ahí con ella y donde se van urdiendo una serie de aventuras en este lugar sin límites, en donde parecieran estos personajes estar atrapados. Y es como asistir a una fiesta, porque tiene mucho gusto a sur. Yo, siendo sureño, me desquité. Hay rancheras. Van a salir con sed de la obra. Es una obra de entretenida. A alguien le gusta la obra de José Donoso, yo, que la tuvimos que elegir esta adaptación, le va a gustar, se va a encontrar un poco con la atmósfera de José Donoso. Eso es lo que esperamos nosotros, al menos. Y es teatro para disfrutar. Es teatro para olvidarse, es teatro para volver a ser niño, para ver a los muchachos, cómo se sacan los muchachos, y los muchachos cómo se sacan los zapatos en escena, porque se caracteriza esta compañía, esta escuela de teatro se caracteriza por una cierta ética de trabajo, y a los niños, a las niñas y niños, son gente adulta, entre 20 y 30 años, yo digo niños, pero se están disfrutando mucho, y el público, el espectador, también disfruta mucho, y vamos con técnicos también de la Corporación Cultural, vamos con todas las cosas para allá, partimos mañana, así que eso, van a encontrarse por una fiesta. Van a salir con sed de la obra. Ya, ya, me imagino, me imagino. Si es José Donoso, cómo no. Oye, Pablo Teller, director de la Escuela Popular de Teatro de Recoleta, director también de la Corporación Cultural de Recoleta, te agradezco esta conversación, ha sido un gusto para mí, verte en nuevo después de tantos años, Pablo, me alegro muchísimo que esté yendo bien en la capital. Me imagino que vienes con cierta frecuencia a Pucón, ¿no? Sí, a Pucón, porque está mi mamá allá, que también va a ir mi mamá a vernos, allá, obviamente, así que va a ser un lindo, va a ser muy lindo estar ahí. Yo estoy ansioso porque llega el día, porque me he encontrado calabes de aquí también personalmente, ver a tantas y tantos amigos que uno lleva siempre en el corazón, porque el pueblo es el lugar de donde uno viene, donde uno siempre puede llegar y ya nos conocemos, no tenemos que leernos la suerte de gitanos, señor. Exacto, llegas a tu casa cuando vienes. Aprovechamos de saludar a la María Adriana Contreras, que seguramente, si no nos está viendo ahora, va a ver la entrevista más tarde a través de YouTube. Gracias, Pablo. Te reitero mis abrazos, felicitaciones y éxito en la presentación de la obra este jueves, que es entonces 20 horas en la sala Los Avellanos de nuestra universidad, entrada completamente gratuita. Un abrazo a la distancia, Pablo. Un abrazo para ti también. Que estés muy bien. Te veo. Bueno, muchas gracias.